Nosotros, especialmente con la doctora Saki, durante muchos años trabajamos en procesos básicos del estrés en niños, afrontamiento, causas del estrés, sociales, de personalidad, temperamentales, etc. También hemos trabajado mucho a nivel básico, conceptos o variables importantísimas o básicas, pienso yo, del desarrollo, como la empatía, el apego, etc. Entonces, una preocupación aparte de todo esto, nuestros trabajos básicos, y dado que somos, o por lo menos nosotros trabajamos con niños y con adolescentes, es la importante vulnerabilidad social que afecta a los niños. Entonces, nos preguntamos si hay razones para creer que hay actualmente una mayor incidencia de necesidades especiales entre algunos grupos socialmente vulnerables. Específicamente, si hay factores contextuales, biológicos y sociales que contribuyen para que el desarrollo temprano difiera según el estrato social. Y la respuesta es definitivamente que sí. Existe evidencia que los niños de estratos sociales bajos tienen necesidades especiales basadas en diferencias biológicas y sociales. Entre los factores biológicos que afectan la cognición y la conducta, están la exposición a diferentes tipos de polución, alcohol y tabaco durante el embarazo, bajo peso al nacer y deficiencias en los micronutrientes. Además, factores de riesgo social asociados con el tipo de ambiente en la casa, tales como la depresión de la madre, la baja respuesta a las necesidades de los niños, el grado y tipo de estimulación del lenguaje, estilos parentales y calidad de cuidado disponible, entre otros. ¿Qué observamos? Que la escuela, en realidad, es la escuela que todavía se gestó, ¿no es cierto?, en, digamos, en los años 1800, o sea, en el siglo XIX. Y que, en realidad, no ha tenido grandes cambios. Por lo tanto, la escuela está preparada para recibir un niño que se supone que ha alcanzado un determinado desarrollo esperable para su edad. Por lo tanto, cuando el chico entra a la escuela, le propone actividades adecuadas a ese supuesto desarrollo. Supongamos, si entra en primer grado, ya está preparado para aprender a leer y escribir. Ya ha desarrollado su consciencia fonológica, tiene un buen nivel de atención, etc. Por lo tanto, que hemos observado, maestros no capacitados para afrontar las demandas de estos niños en riesgo, tratan de ir adelante implementando un currículum y unas prácticas que no tienen en cuenta esta diversidad. Y estos niños terminan experimentando una nueva tragedia en sus vidas, que es el fracaso escolar. ¿Por qué digo esto? Todos, bueno, nosotros por lo menos estamos seguros de esto, porque cuando vamos a las escuelas y preguntamos, todos los maestros dicen que los chicos terminan en primer grado sabiendo leer y escribir. Y les puedo asegurar que nosotros hemos encontrado chicos en tercer grado que no tenían conciencia fonológica. O sea, era imposible que supieran leer y escribir. O, por ejemplo, que tienen que saber contar hasta 100, pero resulta que no tienen el concepto de si 100 es mayor o menor que 80. Es decir, que cuentan de memoria, como puede contar mi nieta, de 3 años, que cuenta hasta 20, pero cuentan de memoria. Bueno, esos son datos del barómetro social de la deuda de la infancia de la UCA. Es una estadística que indica que un 57,4% de déficit a nivel global y un 19,1% de privaciones severas en algunas de las dimensiones que miden, están en el 68% de este déficit severo representado por vivienda, alimentación y saneamiento. Por ejemplo, en nuestras investigaciones hemos visto que la vivienda es uno, junto con la educación de la madre, que es lo más pesado, son, digamos, los factores de mayor riesgo para un desarrollo cognitivo deficitario. En la Argentina urbana existe un 38,8% de la infancia y adolescencia en situación de pobreza y un 9% en situación de indigencia. Sabemos por nuestras investigaciones que estos niños y adolescentes presentan un desarrollo emocional y cognitivo menor que lo esperable para su edad. ¿Qué encontramos? Es decir, ¿qué hicimos? Es decir, más allá de la investigación básica, donde sabíamos cuáles eran las variables fundamentales, como puede ser el apego, la empatía, las relaciones con los padres, etcétera, quisimos saber exactamente qué pasaba con nuestros chicos. Entonces, estuvimos, digamos, estudiando la variable apego, encontramos, como ustedes pueden ver, estos son chicos no vulnerables y los de abajo son los vulnerables, o sea, los no vulnerables superaban en todas las variables del apego, la fundamental es disponibilidad y confianza en el amor del cuidador, tenían esos dos aspectos mucho más bajos los chicos vulnerables. Con respecto al estilo aparental, encontramos que era un estilo percibido por los niños, que se caracterizaba por baja aceptación, alto control patológico y alta negligencia para satisfacer sus necesidades. En cuanto a problemas de conducta, como ustedes pueden ver, en todos los problemas de conducta, los chicos vulnerables presentaban valores mucho más altos que los otros. En cuanto a las habilidades para el aprendizaje, observamos con bastante preocupación que a medida que aumentaba la edad, disminuía, digamos, el control inhibitorio, que va en contra de todas las teorías del desarrollo. Es decir, a medida que crecemos, nos autorregulamos mejor y tenemos un mayor control inhibitorio, lo cual nos permite planificar y no actuar impulsivamente. En cuanto a las variables cognitivas, trabajando siempre con control inhibitorio, todavía está a este nivel, porque una de las cosas que también uno aprende y estudia e investiga es la progresión con que se dan distintas variables, tanto a nivel afectivo como a nivel cognitivo. Entonces, la primera tendría que ser el control inhibitorio, el control del impulso que permiten la planificación. Encontramos que los chicos vulnerables tenían mayor nivel de errores, mucho menor etapa de latencia y menor planificación. Es decir, no pensaban antes de actuar. Entonces, no había latencia y cometían muchos errores y no planificaban. En lo que respecta a habilidades verbales y habilidades no verbales, o si quieren inteligencia cristalizada y fluida, teníamos que en habilidades verbales, el 56, por ciento de los chicos vulnerables tenían una habilidad verbal muy baja. Y solamente un 10,10, una habilidad media. Buena y muy buena no existía. Y en el caso de habilidades no verbales, tenemos un 31,7 por ciento de los niños vulnerables con un rendimiento muy bajo y un 5 por ciento solamente con un rendimiento medio. Esto, cómo se expresaba en el afrontamiento del conflicto. En última instancia, lo que nos interesaba medir era cómo esos chicos podían afrontar los problemas que se nos plantean todos los días. El conflicto es como una palabra fuerte, pero los problemas, los problemas cotidianos y, por supuesto, el conflicto, cómo lo afrontaban. Presentaron menores niveles de apego, como habíamos visto, mayor impulsividad cognitiva, mayor agresividad, menor capacidad para calmarse, baja asertividad y estilos de afrontamiento de conflictos disfuncionales, con bajo análisis lógico del problema, no hay planificación ni evaluación, baja capacidad para reestructurar cognitivamente el mismo, así como alta evitación y falta de control emocional. Esta es la situación con que nos encontramos, explorando alrededor de seis escuelas, escuelas caracterizadas como escuelas de alto riesgo por el Ministerio de la Nación. Ministerio de Educación. Bueno, tenemos evidencia que si el ambiente en que vive el niño no brinda las condiciones óptimas para su desarrollo, los mecanismos del desarrollo cerebral pueden verse afectados. Ojo que no es solamente la nutrición, el alimento físico, como generalmente se piensa, sino también la estimulación sensorial, la salud de la madre, el apego, etc. Uno de los factores más relevantes al respecto es el producido por el estrés ambiental, el abandono, el maltrato, la calidad del vínculo, la empatía, etc. El ambiente físico también, porque puede ser muy estimulante, con lo cual el chico no se puede tranquilizar, o muy pobre y estéril, con lo cual no le plantea al chico una estimulación adecuada para su desarrollo. Bueno, y ahora entonces nos preguntamos qué podemos hacer. Nosotros como psicólogos, primero, o sea, sabíamos un montón de cosas, de procesos básicos, todo lo que le dije, más muchos otros. También, bueno, teníamos un diagnóstico, qué es lo que pasaba a nivel cognitivo, a nivel afectivo, y nos preguntábamos qué podíamos hacer con ese conocimiento que teníamos en forma concreta. Sabemos que existen periodos críticos, o sea, somos absolutamente optimistas nosotros. Nos paramos desde el recurso. Es decir, en realidad yo trabajo siempre con el modelo de Lazarus, hoy en día ese modelo se llama resiliencia, o no sé si es el modelo exactamente, pero algo parecido porque es la psicología basada en el recurso y no en la vulnerabilidad. Esto lo aclaro porque pensamos que siempre hay plasticidad y que siempre podemos actuar. Lo que sí pasa es que los tiempos se van acortando. No es lo mismo lo que yo puedo hacer, y ya lo vamos a ver, con un chico de 4 años que lo que puedo hacer con uno de 20. Entonces, existen periodos críticos o ventanas de oportunidad que no se cierran bruscamente. La ventana más grande para el crecimiento del cerebro confirmada por los neurocientíficos se cierra alrededor de los 10 años cuando se produce la gran poda neuronal. Apoptosis tenemos en forma continua, pero a los 10 años se produce una bastante fuerte. Estas ventanas pueden ser utilizadas para tratar de contrarrestar o atenuar los efectos del estrés ambiental. Bueno, la investigación en psicología y educación ha producido resultados promisorios y prácticas válidas que pueden aplicarse en las aulas. Se sabe que los programas de intervención sirven, sobre todo cuando son intensos y sostenidos, proveen experiencia de aprendizaje directo, responden a un currículum planificado y proveen servicios amplios. En este sentido les digo lo siguiente, hay muchos programas en el mundo porque la pobreza no es un patrimonio nuestro, es decir, la tiene todo el mundo y lamentablemente en algunas partes es mucho más profunda y más grave. Pero creo que la originalidad de nuestro programa fue que quisimos que se introdujera en la escuela, en el currículum escolar. Es decir, a mí me parece que los programas, es decir, tenemos programas de habilidades sociales, tenemos programas de emociones positivas, el sábado nos reunimos y hacemos un programa. A mí me parece que el maestro, y ahí fue un gran desafío para nosotros, la capacitación del maestro, pero el maestro tiene que entender tan bien esto que pueda, más allá de lo que haya trabajado con nosotros en cada circunstancia del aprendizaje, que pueda desarrollar estrategias en los momentos en que se dé la circunstancia en que deban actuar. Digo, puede ser en el recreo, podemos planificar, bueno, la semana que viene voy a enseñar la suma y dentro de la suma podemos decir, podés trabajar planificación, podés trabajar en aprendizaje cooperativo, podés trabajar ordenamiento, podés trabajar metacognición, pero ¿qué pasa si aparece una situación en el recreo que nadie pudo prever? ¿Qué pasa? El maestro tiene que poder resolverla, tiene que poder capitalizarla. O sea, que así como nuestros, yo siempre digo, ninguno de nosotros dice el sábado, a nuestros nietos o a nuestros hijos, el sábado vamos a enseñar a decir gracias, taller, ¿cómo decimos gracias? ¿No es verdad? Sino que el chico va aprendiendo a través del modelado continuo. Entonces, ¿por qué estos chicos tienen que aprender con un taller? Estos chicos tienen que aprender igual que todos. Esa sería un poco la originalidad de nuestro trabajo. Bueno, nosotros desarrollamos durante 10 años un proyecto de investigación con programa de intervención. Entonces, en el proyecto de investigación es lo que yo les digo, todo esto de, bueno, a ver, ¿qué es la pobreza? ¿Qué es el estato social? ¿Qué es la vulnerabilidad social? ¿Qué diferencias hay entre todo esto? ¿Qué es la pobreza física o material? La pobreza, digamos, emocional. ¿Qué es la resiliencia? ¿Qué es el recurso? Etcétera. Es más, ¿cómo medimos cada una de estas variables de acuerdo a la edad y a la cultura propia de cada estrato social? Porque tuvimos que hacer pruebas o test completamente diferentes para cada tipo de grupo con el que trabajábamos. Todo sería investigación más básica. Pero al mismo tiempo hicimos un programa de intervención que se trabajó, ¿con quiénes? Con los actores principales de todo esto, que son los maestros. Entonces, lo que pensamos fue, ¿qué sería mejor? Por supuesto, intervenir lo antes posible, si puedo cuando el bebé está en la panza de la mamá. Y luego, en la casa. Pero estas son cosas bastante poco realistas. En primer lugar, habría que pesar cuánto vale lo que yo pueda hacer con la intromisión que yo vaya a hacer dentro de la casa o lo que fuese. Y por otro lado, son programas carísimos que están absolutamente fuera de nuestras posibilidades. Entonces, dijimos, ¿cuál es el otro ambiente natural del chico? La escuela. Y que además es ideal, porque si yo logro que los maestros aprendan esto, o sea, que lo comprendan, lo concienticen y lo apliquen en forma continua, ¿a cuántos chicos voy a alcanzar? ¿No es cierto? Un número indefinido, porque cada maestro va a tener cada año una corte nueva de chicos, etcétera. Bueno. Dado que las intervenciones constituyen un proceso integrativo, es necesario trabajar en diferentes ambientes. La familia, la escuela y el barrio. Por lo cual es esencial trabajar también con los padres para fortalecer los pilares de la resiliencia en la casa. Habíamos observado que cuando, por ejemplo, evaluábamos al principio y al final del año, al año siguiente había habido un retroceso, porque había pasado tres meses que los chicos habían estado, ¿dónde? En su casa con sus papás. Entonces, obviamente, si esos padres no estaban también, digamos, fortalecidos, el chico retrocedía. Entonces, por eso necesitábamos fortalecer a los padres. Por lo tanto, este programa tomó el chico, los padres y los maestros también, bueno, trabajamos muchísimo en capacitación. Bueno, también se hicieron talleres participativos con los padres y se trabajó con los centros de minoridad y con los centros de salud. Es decir, el sistema, la verdad, está muy bien armado. Tenemos centros de salud en cada distrito escolar, con el médico, el neurólogo, el psicólogo, el psicopedagogo, ¿sí? Y el asistente social y las defensorías. El problema es, como siempre, que son pocos, o a veces no trabajan, entonces está armado, pero no van. Bueno, son otros problemas. Pero el sistema está y habría que estimularlo y usarlo. Bueno. Entonces, una vez hecho el diagnóstico, allí comprendimos también, haciéndolo, que en realidad no hay una pobreza, sino que hay muchísimas pobrezas, de acuerdo a cada grupo, qué características tienen, dónde están. Una cosa son los chicos de la Cava y otra cosa son los chicos que están a 10 cuadras del centro de Paraná. Y una cosa son los chicos que van a una escuela del Estado que está, digamos, en riesgo de cualquier cosa. Y otra es una escuela parroquial que está mejor organizada. Entonces, son todos casos totalmente diferentes que hay que ir viendo. Y la idea fue hacer un diagnóstico previo, o sea, con todas estas pruebas que les digo, y en función de los recursos que tuvieran y las vulnerabilidades que debiéramos mejorar, eran las estrategias que utilizábamos. Entonces, esto es lo que vos hablabas hoy, Ezequiel, de ir a la realidad a ver cómo vamos a hacer con esas leyes, hipótesis, etcétera, que tenemos. Pero cómo las vamos a hacer reales. Entonces, bueno, empezamos a trabajar, en general, emociones positivas, habilidades sociales, y, por supuesto, apego, y, por supuesto, las habilidades cognitivas, ¿no? A través del trabajo con cuadernillos, etcétera. Bueno, estas son emociones positivas, como verán, es decir, aprender a reconocerlas. Mejoraron todas las emociones. Una de las cosas que hicimos para funciones ejecutivas fue investigación. Entonces, acá es una investigación de agua potable. Este lugar era un lugar que estaba... En general, todos los barrios muy pobres están cerca de un arroyo, un arroyo contaminado, por lo cual lo que presentan a nivel físico los chicos son problemas respiratorios y problemas de piel. Bueno, acá les enseñamos cómo saber que no hay que bañarse en esa agua porque está contaminada. Bueno, y cómo se hace todo un proyecto de investigación donde tenían que poner en juego la planificación, la prueba de hipótesis, etcétera. Bueno, el otro es mi preferido cerebrito que se entrena, ¿lo ven? Que está haciendo jogging. Bueno, tenemos una serie de cuadernillos interesantes para ver los distintos aspectos, atención, tipos de atención, memoria de trabajo, memoria semántica, etcétera. Habilidades sociales también mejoraron notablemente, sobre todo cuando la intervención fue continua o continuada. Y finalmente vimos el afrontamiento. El afrontamiento no se reforzó nunca porque el afrontamiento al conflicto o al problema es contextual. Puede ser, o sea, sabemos que las mejores, entre comillas, estrategias son el análisis, la búsqueda de apoyo, instrumental y emocional, la acción sobre el problema y el control emocional. Pero hay casos en que lo mejor es la evitación. Supongamos, yo no le voy a enseñar al chico que siempre razone con el otro, puesto que le tengo que decir, si viene tu papá a pegarte y está borracho, ¿no? Empezá a correr. No empieces a hablar con él. ¿Sí? Entonces, por eso no queríamos hacer, enseñarles a afrontar. ¿Por qué? ¿Cuál era el supuesto? Que si tenían buenos recursos, iban a usar el mejor afrontamiento posible en el momento que tuvieran que afrontar un problema. Y eso se probó. O sea, mejoró notablemente el afrontamiento, se volvió funcional. Otra cosa que hicimos atendiendo a lo de la poda fue empezar a los 4 años, a los 6 años y a los 11 años. Si bien los chicos, bueno, yo ahí tenía el gráfico que se ve bien, pero bueno, no podemos perder tanto tiempo. Si bien los chicos de 11 años mejoraron, por lo que les digo de la plasticidad, lo hicieron en una proporción mucho menor que los de 6. ¿Sí? Bueno, y también cuando se interrumpió la intervención, que a veces hubo interrupciones debido a factores absolutamente ajenos, pero uno como investigador lo utiliza, es decir, ¿qué pasó acá? Se interrumpió, después lo seguí, pero ¿qué pasó acá? Encontramos que a veces, que retroceden, sobre todo en los casos en que el recurso todavía no está terminado de incorporar. Si ya está incorporado no pasa nada, pero si todavía no está incorporado, o porque todavía no es momento en cuanto a la progresión, se producen retrocesos. Así que, entonces, las intenciones tendrán a fortalecer los recursos, parecen tener un importante rol cuando el niño se enfrenta a problemas o conflictos. Para que los efectos de intervención se mantengan o aumenten, la misma debe ser intensiva y continúa en el tiempo. Y cuanto antes comience la intervención, mejores serán los resultados. Bueno, lo que se recomienda es que ahora ya a este nivel, realmente lo intentamos, pero no lo logramos. Es decir, hay otros intereses creados, porque además esto es un proyecto barato. Es decir, es pagar a los interventores o a la gente que capacita y nada más. Ustedes saquen sus conclusiones. Lo barato no conviene. Bueno, entonces, lo que nosotros decimos es que los gobiernos tienen que impulsar la investigación a gran escala y tienen que, con esa investigación, realizar proyectos, programas. Bueno, ahora decimos, ¿la escuela contribuye independientemente a esta problemática? Sí. ¿Por qué? Porque la verdad es que, en general, las peores escuelas tienen los peores maestros. Entonces, sería muy importante, esto también lo hemos enfatizado bastante, tendría que haber una educación especial para los maestros o los profesores que van a trabajar con los niños en riesgo. Y en esto también tiene que ver mucho la investigación, el conocimiento de los administradores de educación, de los altos directivos de educación, en relación con la formación de los maestros y de los profesores. Quiero hacer una pequeña aclaración más. Cuando yo digo diversidad, me estoy refiriendo, hablamos más que nada de pobreza o estratos socioeconómicos más bajo, pero también tenemos un gran riesgo en nuestros estratos medios y altos, mucho abandono, muchos problemas, ya lo sabemos todos, baja empatía, alta agresividad, poca habilidad social, o sea que también es preocupante y también los maestros tendrían que saber trabajar en estos casos. Y otras poblaciones diversas son, por ejemplo, las poblaciones aborígenes que van a nuestras escuelas y los tratan como si fuera un chico de clase media occidental, con lo cual no los motivan y los chicos abandonan porque además les va mal. Entonces, todo eso es lo que hay que tener en cuenta a la hora de formar un maestro, de armar un plan de educación, etc. Todo eso es diversidad. Una visita, la doctora Borsone, que trabaja con nosotros también en toda la parte del lenguaje, justamente atendiendo a esto, hizo una serie de libros de lectura para distintos tipos de población, los collas, las sierras y los niños con pobreza urbana marginal, que fue la que utilizamos, que se llama Tomás. Y para finalizar, les digo que este proyecto nuestro sigue porque hemos trabajado con niños en pobreza urbana marginal, pero vamos a empezar con adolescentes y con pobreza rural. Muchas gracias. Gracias.